Día de San Valentín, a continuación establecemos nuevamente contacto desde exteriores con la compañera Evelyn, quien nos tiene novedades en torno a esta fecha tan especial y una opción para regalar Evelyn contigo. Muy buenos días. Buen día Jorge, Marcelo, ¿cómo están? ¿Qué tal están ustedes? Excelente, excelente. ¿Y cuántos regalos? Disfrutando de buena música y también obviamente de la gente que también se pone en contacto con nosotros y queremos saber justamente dónde estás. Nosotros estamos recorriendo el centro, te cuento Jorjito, porque estamos viendo opciones para regalar y algo tan tradicional son las flores, es por eso que queremos mostrarles un poco de estos arreglos que ya están listos y uno por ejemplo si no vio en estos días, si no tuvo tiempo de preparar o de hacer su pedido a tiempo, igualmente puede venir y elegir hoy uno de estos arreglos que ya están todos listos. En cuanto a los precios, también les queremos avisar un poco al señor ahí de la casa, la señora también, ¿por qué no? A la que gusta de regalar, por ejemplo, un arreglo con chocolates, con champán, con alguna bebida especial. Hay arreglos de todos los costos. Acá por ejemplo le vamos a mostrar con William uno de los arreglos más económicos. 40.000 guaraníes especial para por ejemplo llevar en la oficina, dejarle ahí un presente a la persona especial. También hay arreglos de 50.000 guaraníes que ya son más grandecitos, ¿verdad? Ya son más llamativos, tienen más rosas. Después 100.000 guaraníes, 90.000 guaraníes. Son los costos básicos donde también ya puedes lucirte por el hecho de realizar el gesto y enviar un regalo así. Luego ya tienes los arreglos más costosos, ¿verdad? 200.000, ahí por ejemplo tenemos 270.000 guaraníes que trae chocolate y una bebida especial, 300.000. Hay arreglos realmente para todos los bolsillos. Hay una variedad muy interesante. Por acá por ejemplo los famosos peluches también. Yo no sé si a una señorita por ejemplo le gustaría recibir peluches. Yo soy medio que más, no sé, el peluche no es tanto de mi agrado. Porque también suma, tiene su costo. Vamos a consultar por aquí un poco los precios, a ver con las chicas qué tal nos ayudan para saber un poco los precios de los peluches. Y a partir de 400.000, 400.000. Vieron, vieron, yo les dije que los peluches se podía obviar. Entonces con un arreglo ahí ya podés también hacer un gesto. Les comento también que recién se iba un mega arreglo que tenía 500 dólares entre 50 rosas. O sea, el arreglo, todo el preparado en sí le costó al caballero 1.200.000 guaraníes. Y aparte, él ya envió previamente los 500 dólares para que se ponga en su arreglo entre las rosas. ¿Qué les parece una opción así? Yo no sé muchachos qué tal están ustedes para... A mí me encantaría recibir. El que puede, puede ponerle. El que puede, puede. No, claro, el que tiene la billetera para eso. Por ejemplo, a mí mi capacidad no es ese tipo de regalito. De repente empezaron a gustarme a mí las flores también, si me quieren regalar. Con mucho gusto. Más de algunos dólares adentro. Totalmente. No, 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 requiere una inversión. Mira por ejemplo acá el arreglo que lleva el señor. Súper lindo también. Yo creo que es una cuestión de lucirse un poquito con el regalo. Pero si no tenés mucho dinero, también podés sorprender. Que es lo que queremos mostrar un poco acá. Con una de las señoritas también vamos a conversar y nos va a dar más opciones. ¿Verdad señorita? ¿Cómo te va tu nombre? Araceli. Araceli, contanos más opciones. Vos que conoces todo acá. ¿Qué otra opción le podemos ofrecer a los televidentes? Estas cajas, por ejemplo, así medio rústicas. ¿Cuánto cuestan? Ese le sale a 230 ya con el chocolate. Tenemos a partir de 20 mil una rosa envuelta, que sería un ramito. Ah, vos tenés una opción más económica todavía. A ver, ¿cuál es? Acá no tenemos, pero pueden pedir acá con nosotras y se les manda a preparar. Más o menos una cajita, así como aquella sería, ¿verdad? No, sería un ramito en realidad. Ah, un ramito. Evelyn. Espectacular. ¿Cuál fue el pedido más extravagante de estos días, por lo menos para el Día de los Enamorados? ¿Cuál fue el que más le sorprendió, por ejemplo, a ella? Sí, vamos a consultar la cara, Selly. ¿El pedido más extravagante hoy o en estos días? ¿Algo que a él les sorprendió hacia ustedes? ¿Los 500 dólares o algo más? Y eso fue lo más extravagante del día. Sí, así fue. ¿Los 500 dólares, verdad? Sí. Normalmente eso es lo más extravagante, lo que les ponen mil dólares, lo que mandan joyas. ¿Alguien ya le puso 100 mil, por ejemplo? Yo cuando en 100 mil guaraní, soy muy libre. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Sí o sí le ponen a todas las rosas. Sí. O a algunas, ¿verdad? O a algunas, mandan perfumes. Diferentes. Intercaladito. Sí, así es. Bueno, bueno, entonces ustedes tienen una opción más, muchachos, señoritas también, ¿por qué no? Puede ser, por ejemplo, yo creo que a Marcelo le va a gustar así una caja de chocolates con alguna bebida, ¿verdad? Se le sorprende en el trabajo hoy y para compartir a la noche con la patrona una bebida, ¿verdad, Marcelo? Aprobado. Me parece genial, Evelyn, tu sugerencia. Así es que me tirás, por favor, la ubicación acá al celular y vamos a ver ya cuándo estemos libres para pasar por el lugar, ¿te parece? Perfecto, y también contarles que hay dos opciones, hay gente que opta por personalmente llevar el presente y otros que optan por el tema del delivery. Si le querés enviar a su trabajo y sorprenderle un poco, está buenísima la opción del delivery. La verdad que sí, aquí Mario, Jorge tomaron también ya apuntes para hacer sus pedidos también, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero los 500 dólares tendrán que esperar. Sí, es un 3 millones y medio al cambio de valor. El año que viene, ¿verdad, Mario? Con mucho esfuerzo llegamos seguramente. Vamos a romper el chanchito para la próxima. Exactamente, para la próxima. Y bueno, Flores para la Amada y Flores para el Amor es el título justamente de este bloque. Y nosotros que hoy estamos bastante romanticones con los temas, los mensajes que nos llegan al 0185-625-3300. A mí, por ejemplo, en mi número particular me están llegando muchos mensajes. Y acá, ah, perdón, me estaba confundiendo. La prima Noelia Ayala, la ciudad de Caguazú. Así que para Noelia Ayala y toda su hermosa familia, un saludo muy especial que nos piden. Acá justamente me mandó inclusive una fotografía. El tema dentro de mí de Alejandro Lerner. Sí. Una hermosa fotografía. No sé si ahí se puede ver. Sí. Voy a ver, voy a ver si se puede ver ahí la fotografía de René Olmedo, su esposa, Noelia. Y bueno, para toda la familia Ayala Martínez y la familia Martínez y Olmedo Martínez. Un saludo muy especial hasta la ciudad de Caguazú que les pedía un tema de Alejandro Lerner también. Cuando Jorge dijo que empezaba a recibir un montón de mensajes por el día de los enamorados. Yo dije, ¿tanta gente será que le están felicitando a Jorge? Ojalá fuese a mí, ¿verdad? Bueno, yo creo que se va a acordar del tema de Matices de Amor, ¿verdad? Me va a dar la razón de que en esa época era la mejor época de nuestras vidas. Enviar cartitas, enviar, llamar para pedir temas, saluditos. Y bueno, eran otras épocas. Matices de Amor se llamaba el programa de radio. Sí, un programa de radio. Creo que era de Horizonte se llamaba. O sea, sí, Radio Horizonte de la ciudad de Caguazú, uno de los clásicos. Sin salir del tema del amor, vamos a introducirnos otra vez al mundo de los deportes, pero para ver estos videos que tienen mucho amor. ¿Ah, sí? ¿En serio? A ver si lo ponemos y compartimos con los compañeros, el popular Kiss Cam. Ah, sí, la cámara de B. Ahí está, a ver. Es con el pancho y el mano. No, no, no. ¿Qué es lo que es eso? Ahí está. Ah, mira. Ahí está, a ver. Dale, 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 dale. Esto se hace en partidos de fútbol, en partidos de béisbol, en todo tipo. Acá Paraguay se popularizó últimamente en los partidos de primera edición. Miren a esta pareja, ¿verdad? Pero el señor acá hace un gesto de no, no, no. Los de arriba no, los de abajo sí, ahí está. Pero es que hay canchas que tienen, o sea, en nuestro país hay muy pocas canchas que tienen... No, 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 no. A ver, no, no. Sí, bueno, ¿qué va? Bueno, cada uno elige su amor, ¿no?